Bueno, buenos días a todos. Es un buen día. Es bueno estar con todos ustedes hoy. Les extraño tanto. Si no me conocen, mi nombre es Joe Reed y soy el pastor de Dream Team de esta iglesia. Parte de mi trabajo es movilizar a personas como usted para formar parte de un equipo más grande, aquellos que somos parte del equipo de sueños de esta iglesia. Cualquiera que sirve lo hacemos para marcar una diferencia. Nuestra esperanza es que realmente podamos dirigir a otros a Cristo a medida que hacemos una diferencia en nuestras vidas. Por eso estamos aquí hoy y espero que el Señor les hable. Pero antes de regresar a nuestra serie de sabiduría, realmente quiero felicitar a las hermanas que formaron parte del servicio del Día de las Madres. Gracias por compartir su sabiduría y experiencia con nosotros. Espero que hayan pasado un maravilloso Día de las Madres, como sea que lo hayan celebrado. Estoy seguro que nunca antes lo habían celebrado de esta manera, pero ello no cambia quienes son ustedes. Espero que hayan sido honradas y animadas. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido en nuestra serie, Sabiduría. Al principio estuvimos hablando de los fundamentos de la sabiduría y de cómo el fundamento es el temor al Señor. Proverbios 9.10 dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y sobre esto queremos desarrollar o hemos desarrollado nuestra serie. El pastor Brent habló sobre ello y la segunda semana habló de cómo vivir con contentamiento en nuestras vidas. Quizás esto sea un reto para algunos de nosotros en esta etapa que nos ha tocado vivir. Podemos vivir en contentamiento al reconocer lo que tenemos, a reconocer que Dios es la fuente de todo lo que tenemos y que Él puede usar nuestras vidas para Él y su misión. La semana siguiente hablamos de cómo dejar un legado en todas las áreas de nuestra vida y eso lo logramos a través de nuestras dádivas. Antes de profundizar en el tópico de hoy, quiero mencionar el versículo clave para esta serie de Proverbios 4.7. Dice, Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo que hagas, desarrolla un buen juicio. Quiero profundizar un poco más sobre este pasaje. Adquirir conocimiento. ¿Qué significa eso? El pastor Brent habló respecto a ello. La primera semana la persona sabe tiene la cualidad de que se deja enseñar y hoy quiero hablar sobre este tema de vivir una vida como un aprendiz, vivir como uno que quiera aprender. Creo que estamos en una etapa en la que todos nos ha tocado aprender algo. Quizás a usted le ha tocado ser mejor maestro, mejor padre, mejor trabajador. Quizás algunos han tenido que mejorar en cuanto a la tecnología. Para algunos es un poco frustrante y a lo mejor están atalándose los cabellos, haciendo todo a través de Zoom. Pero buen trabajo. Están adaptándose a ello. Felicidades. Continúen haciéndolo. A todos nos ha tocado aprender cosas nuevas durante este tiempo y es duro, ¿verdad? Es duro tener que esforzarse a hacer esas cosas porque si no lo hace, entonces se siente que se está atrasado, se siente solo o lo que sea. Quizás hasta le ha tocado aprender a estar de duelo. Sé que a algunos de nosotros nos ha tocado aprender eso. Entonces, ¿cuál es la estación o temporada que está delante de nosotros y cómo podemos aprovecharla? Especialmente vivir una vida como aprendiz. Creo que muchas veces nuestra manera de pensar puede ser un obstáculo. Muchos tenemos conceptos que no nos permiten avanzar más allá de ese límite que nos ponemos y es algo que está en medio, ya sea de nuestra carne o nuestros deseos, deseando que todo regrese a la normalidad, pero no podemos ir más allá y simplemente decidimos vivir como, bueno, ni modo, esto no va a cambiar. Así que simplemente voy a aceptar cómo están las cosas y así vivimos. Pero hoy quiero profundizar en el hecho de que ser sabio es poder ser un aprendiz y tomar todas las oportunidades que tenemos y no dejar que el tiempo pase y no conformarnos con lo común y corriente. Por lo que para lograrlo necesitamos dos cosas, aprender a escuchar mejor, pero también dejarnos enseñar. Para algunos de nosotros, aunque esto es fácil para otros, no les gusta aprender. Y por otro lado, si solo escuchamos, entonces no se está dando la oportunidad de hablar y decir a otros lo que Dios les ha dado para nosotros y conocerá su opinión si usted no habla. Pero el primer paso es escuchar. Sé que ahora mismo, por las últimas semanas, desde que estamos en cuarentena, muchas veces me ha tocado taparme la boca. Le he hecho demasiadas preguntas a mi esposa. Ahora que estoy más tiempo en la casa, no sé dónde se encuentra nada. A veces no sé dónde dejo las cosas. Estoy tratando de arreglar todo lo que está dañado y no estoy en la posición de escuchar. Por lo que quiero animarles a que sin dejar, a sin importar la etapa en que estamos viviendo, ya sea en este tiempo o un año de ahora o unos meses más adelante, procuramos siempre crecer. Podemos crecer si nos dejamos enseñar. 26 de los 31 capítulos de Proverbios hablan sobre este tema y 10 de ellos comienzan de esta forma. Proverbios 10.8 dice, El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. ¡Wow! ¿Puedes creerlo? Yo puedo actuar como un tonto a veces, especialmente cuando estoy fuera de mi zona de comodidad y cosas así. Puedo actuar así y caer, y caer de nariz. Estoy seguro que muchos que me están escuchando, muchos hemos escuchado palabras necias o tontas últimamente y para dejar un poco el ambiente despejado y pensar en aquellos que vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a tratar de no mirar a la persona que está a su lado, de tocarle con el codo o de insinuar que se está hablando de él. De la primera persona que queremos hablar es el sabelotodo. ¿Conoce a alguien así? Ese es el tipo de personas que rara vez hacen preguntas y escuchar es algo desconocido para ellos. Al menos tienen una opinión sobre todo o creen que su fuente de información es la correcta y la que ellos se apoyan, pero ellos lo saben todo. Ellos están en lo correcto. Proverios 28, 26 dice, los que confían su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Necios. Pueden ser sabelotodos. Y queda el siguiente. La siguiente persona es el que dice, ya pasé por ahí, ya lo he hecho. ¿Alguna vez has compartido a alguien con una persona su mayor logro y usted pudo ver el miedo, pudo vencer el miedo y hacer algo? Y ellos sin siquiera darle crédito a lo que usted logró. Ellos simplemente, bueno, ya yo pasé por ahí. Eso no es nuevo para mí. Son frívolos. Cualquier cosa que usted pueda compartir con ellos. Proverios 18, 2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Por último, el superior. Esta persona, nadie le gana. De veras, sus logros para él, lo que usted logre, para él no vale. Si usted comparte algo o quiere celebrar algo, ellos salen con, bueno, yo hice esto y lo hice mejor. Realmente no importa lo que hagas, todo se trata de ellos. Así que estas personas, de nuevo, ve este tema que todo gira alrededor de ellos. Proverios 12, 15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Estoy seguro que si nos examinamos, quizás nos encontraremos entre uno de estos necios, ya sea el sabelotodo, el que lo ha hecho todo, el que ha estado ahí y ya lo ha hecho, o el superior. Y quizás hasta hacemos bromas al respecto o relajamos con nuestra familia, pero cuando realmente analizamos esto, queremos vivir como sabios o como necios. Y espero que usted quiera vivir como una persona sabia. Cuando hablé sobre los límites que enfrentamos en esta etapa de nuestra vida, tenemos la oportunidad de decir, está bien, Dios, quita esos límites de mí. Creer que vivir aprendiendo y escuchando es lo que se requiere para vencer esos límites. Cree que un mundo de posibilidades es que se puede abrir cuando hacemos esto, porque Dios quiere quitar esos obstáculos de nuestra vida. Él quiere que alcancemos el potencial completo que Él preparó de antemano para nosotros hacer y podemos avanzar hacia ello. No tenemos que vivir en el status quo. Así que si podemos tener la postura de escuchar, podemos ver la voluntad de Dios. Y si podemos hacer eso, sabemos que nunca fallaremos. Si más bien podemos avanzar hacia ello, podemos hacer lo que Dios tenga para nosotros. Quiero hablar de entonces cómo podemos desarrollar el ser aprendices. Y no es simplemente un estado mental del cual hablé anteriormente. Llamémosle más bien un estado del corazón. Sabemos que todo lo que hay en el corazón habla la boca. El ser transformado por medio de la renovación de la mente es mirar a nuestro corazón. Pedir a Dios que nos transforme el corazón para que nuestra mente sea renovada. Por lo que necesitamos desarrollar un corazón que escucha. Proverbios 1.5 dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Así que asuma la postura de poder escuchar y realmente poder postrar su corazón a escuchar. Voy a hablar de unas cuantas características que son parte del corazón que escucha. La primera es, el corazón que escucha es humilde. Proverbios 11.2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad viene la sabiduría. Con la humildad viene la sabiduría. Ahora bien, conocemos estas dos palabras, humildad y también humillación. Está muy cerca la una de la otra, pero dese cuenta que la humildad es una opción que podemos tomar y la humillación es algo que nos ocurre. Podemos elegir ser humildes. Podemos elegir el considerar a otros mejores que nosotros. No pensar que lo sabemos todo. Podemos hacerlo mejor. O podemos decir que somos mejores que otros. Podemos elegir ser humildes, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y ese es el primer paso para tener un corazón que escucha. El poder verdaderamente escuchar es tener esa característica de ser humilde. Lo segundo es que un corazón que escucha tiene el deseo de crecer. Proverbios 27.17 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Si usted puede visualizar ese versículo en su mente y simplemente saber que si un hierro afila al hierro no puede ser un proceso placentero, hay calor, hay presión, hay un montón de cosas volando. Y honestamente, cuando usted está en relación donde alguien te confronta, es ahí donde usted, el crecimiento ocurre. Quizás no siempre se sienta agradable, pero necesitamos eso en nuestra vida. No necesitamos, nos necesitamos unos a otros para pulirnos. Y eso ocurre en comunidad. Al principio de este año hablé sobre las relaciones y cómo muchas veces ponemos máscaras. Y cuando estamos con la gente decimos, estamos bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Y no estamos dispuestos a revelar lo que está detrás de esa máscara. Y ahora ponerse máscaras toma un contexto diferente en el momento que estamos viviendo, pero de todas maneras es muy importante. Así que fuera de broma, necesitamos estar en relación con otras personas, estar en comunidad donde podemos pulirnos unos a otros para que podamos crecer. Así que si usted todavía no está conectado con un grupo, le recomiendo que se conecte con alguien. Usted puede entrar a nuestra página web para ver todos los grupos que tenemos que se están reuniendo virtualmente ahora mismo. De hecho, he escuchado tantas historias donde la gente se siente cohibida porque no quieren profundizar mucho en la relación con otros. Se sienten inseguros y muchas otras cosas. Y luego de un tiempo escucho a estas mismas personas decir, gracias por haber hecho este grupo en la página web. No me había dado cuenta de lo fácil que es. Ha sido una gran bendición a mi vida. Tenemos tantas maneras de hacer esto porque queremos promover el crecimiento en la vida de usted y poder proveer una comunidad de creyentes para usted, por lo que altamente lo recomiendo. La tercera característica de un corazón que escucha es la siguiente. Es uno que acepta la corrección. Proverbios 12.1 dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto o estúpido despreciar la corrección. Y esto no es fácil. A nadie le gusta. Familia, por favor, si están escuchando y estoy usando la palabra estúpido de acuerdo a las escrituras, pido disculpas por sus hijos que están viendo. Pero estúpido es algo que Dios está usando en este pasaje porque si a usted no le gusta la corrección, no le gusta la disciplina, él cuenta eso como estupidez porque usted debe amar la disciplina. Yo, por ejemplo, sé que para mis hijos esto es algo difícil porque tratamos de decirles que cuando los estamos corrigiendo, no le estamos diciendo que ya no le amamos. No te estamos rechazando ni ninguna de esas cosas, sino que realmente te amamos. Uno de mis hijos, cada vez que decimos algo, como tomaste una mala decisión, lo que pasa con él. Y creo que esto ocurre con todos nosotros cuando la corrección llega a nuestras vidas, es que nos escondemos avergonzados. Y muchas veces cuando estoy corrigiendo a uno de mis hijos, se apena tanto que ni siquiera puedo mirarle a los ojos. No es porque él esté en problemas. Quiero simplemente corregirlo, pero es tan difícil cuando la vergüenza o la pena cubre a la persona, porque el enemigo no quiere que recibamos esa corrección en nuestra vida, por lo que echamos a correr. Y la vergüenza, la pena nos cubre y no recibimos esa disciplina que posiblemente Dios quiere mostrarnos en ese momento. Por lo que debemos amar la disciplina, creo que eso es una decisión y es tonto o estúpido no hacerlo. Y si se oye como algo duro, le pido que se pregunte, ¿está usted dispuesto a aceptar la corrección en su vida para poder crecer? Piense en lo siguiente. Y quizás algunos nos sintamos de esta forma, pero el levantar el ánimo se siente bueno, se siente bien, pero la corrección produce crecimiento. El levantar el ánimo se siente bien, pero la corrección produce crecimiento. ¿Cuántos se sienten que están en un periodo de crecimiento ahora? Esto nos da oportunidad. A lo mejor usted tendrá más tiempo para algunas cosas y menos para otras cosas, pero debe aprender algo durante este periodo de tiempo. No es siempre agradable, pero sé que al usted rendirse a aquellas cosas que Dios tiene preparadas para usted, Él desea darle crecimiento. No creo que Dios quiera maltratarnos en este tiempo. Él realmente desea darnos crecimiento. Quizás las decisiones que tenemos frente a nosotros para escoger vivir como personas sabias, para vivir como aprendices, es primero tener un corazón que escucha, escoger la humildad de nuestra vida y reorientarnos. Queremos crecer, quizás abrazar la corrección, no solo para nosotros como individuos, pero también como iglesia. Tenemos que reposicionar donde invertimos nuestro tiempo y recursos. Nos pueden ayudar a enfocarnos en relaciones, en comunidad y podemos ayudar. Queremos ayudar en este tiempo. Nunca habíamos visto una iglesia tan generosa como la que hemos visto en este tiempo y eso es porque Dios está haciendo algo con usted. Así que al desarrollar un corazón como este, empezamos a vivir como aprendices. Y a lo que me refiero es que, un ejemplo rápido, estoy aquí ahora en esta plataforma delante de ustedes, no porque tenga talento, lo que sé que usted opine de mí. Créame, no estoy parado aquí por talento. Creo que estoy aquí porque me he dejado enseñar, algo que he tenido que aprender con el pasar de los años. Cuando comencé a trabajar en Stonecrest, muchos años atrás, cuando vine por primera vez, lo único que sabía hacer en cuanto a habilidad se refiere era cómo hacer las presentaciones de PowerPoint. Aquí ha sido mi temporada de aprendizaje. Y algo que usamos para describir los líderes de esta iglesia, usamos la palabra fat en inglés. Sí, es chistoso porque esta palabra en inglés es gordo, lo cual no es algo negativo, sino que es más fácil para nosotros recordar. Fiel es una persona dispuesta y una persona que se deja enseñar. Y estas son cualidades de cualquier persona que está buscando a Dios. No importa cómo venimos a Él es lo que Él puede hacer en nosotros. Él quiere ver que seamos fieles, que estamos disponibles y que nos dejamos enseñar. Esta ha sido mi experiencia y en varias ocasiones también mi lucha. Creo que por 12 años o más me descualifique a mí mismo y todavía lo sigo haciendo. Me veo como uno que no califica para hacer una cosa o la otra, pero las personas a mi alrededor continuaron hablando y ministrando verdades a mi vida, ya sea mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, Pastor Brent, Pastor Jeff y otros que han estado a mi alrededor dicen, tú tienes una palabra, debes usarla o debes animarte a hacer esto. Veo esto en ti, pero el cambio no ocurrió realmente hasta que no los escuché y los recibí. No fue el simple hecho de que todos me lo dijeran, sino que había algo que yo necesitaba hacer, tomar lo que estaba escuchando de la gente y vivir abiertamente una vida que se deja enseñar. Al pasar a la próxima sesión de una vida que se deja enseñar. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Proverbios 13, 13 al 14 dice, los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan el mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente de vida, los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Espero que usted desee esa fuente de vida en su vida y que usted pueda rechazar todas esas cosas que le detienen de una vida así. El poder escuchar a otros, personas que son más sabias, personas a quienes usted respeta, en las que usted confía y puede recibir de ellas. ¿Cuáles son las cualidades, todas las cosas que un aprendiz posee en su vida para vivir una vida que se deja enseñar? Voy a profundizar en esto. Vamos a mirar al Nuevo Testamento en el libro de Santiago y vamos a lo que él tiene que decir en cuanto a la sabiduría. Comenzamos con esto. ¿Cómo vivir la vida de un aprendiz que se deja enseñar? Y lo primero es esto. Los aprendices inician. Los aprendices inician. Ellos toman el primer paso. Algo que usted puede hacer, es bien fácil como un aprendiz para iniciar, es hacer muchas preguntas. Hablé al principio sobre cómo el necio tiene su propia opinión. Así es como Dios describe a las personas que son necias, que no preguntan porque creen que se lo saben todo. Pero como aprendiz, usted puede iniciar esas preguntas. Cuando usted hace eso, esto cambia donde usted se encuentra. Usted puede hacer la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar? Y usted también puede recibir. Cuando usted lo está buscando, o está buscando una respuesta, usted quiere escuchar lo que otros están diciendo. La crítica constructiva puede hacerlo mejor. Santiago 1.5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios y Él se las dará. Empiece por ahí. Comience a hacerle preguntas a Dios. Dios, ¿cómo puedo mejorar para amarte más? Dios, ¿qué puedo hacer para conocerte más? Y la forma en que en esta iglesia definimos lo que significa seguir a Jesús es el proceso intencional de escuchar, entender y obedecer a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Pero empieza escuchando. El poder preguntarle a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer para seguirte? Y poder escuchar lo que Él tiene para usted. Un paso más adelante, al estar en comunidad, al usted tratar de pulirse con otros, usted puede aún preguntar a estas personas, ¿qué puedo hacer mejor? Ya sea en su trabajo, quizás usted no quiera preguntarle a su jefe, ¿en qué puedo mejorar en mi trabajo? Probablemente haya algo que usted pueda poner en práctica, aún preguntando a sus amigos, ¿cómo puedo ser un mejor amigo en este tiempo? ¿Qué necesitas? Pueden preguntarse el uno al otro. Quizás es preguntar a sus hijos, ¿cómo puedo ser un mejor padre para que funcionemos mejor al estar juntos todo el tiempo? El poder iniciar esas preguntas y poder recibir lo que ellos les respondan. Lo segundo es, los aprendices implementan. Una vez que usted recibe lo que esas personas le están diciendo, especialmente lo que Dios le está dando al oír su voz, usted quiere entender para comenzar a implementar las cosas que Él le muestre. Santiago 1.22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Si usted no hace, se estará engañando a sí mismo. Usted quiere ser hacedor de las palabras. ¿Cómo entrenar para algo? Hay que seguir intentándolo. Aún en los fracasos, hay que seguir intentándolo. Debe seguir haciéndolo. No puede tener tiempo de esas cosas. Y al escuchar a Dios, creo que estás pidiendo que te lance para hacer esto o aquello. En esta iglesia tenemos una serie de estudios llamada Vía de Crecimiento. Esta serie está diseñada para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, especialmente dentro del contexto de poder enseñar en esta iglesia a conocer quién usted es. A Vía de Crecimiento nos estamos reuniendo virtualmente. Tenemos contenido pregrabado que usted puede ver antes de reunirnos, pero es un asunto de usted poder conocernos como iglesia, pero también para que descubra cómo Dios le ha diseñado. Así que al escuchar la palabra de Dios y cómo le ha dado dones, usted podrá aprender su significado en Cristo. Conocerá las cosas que Él preparó de antemano para usted hacer. Y usted puede hacer esto para marcar una diferencia en la vida de otras personas para que usted pueda influenciarlos hacia Cristo. Es algo impresionante. Así que si usted está envuelto en un ministerio o si ha estado sirviendo en un ministerio, este es el tiempo de lanzarse. Verdaderamente creo que sabemos que las cosas son diferentes, pero es posible que Dios tenga algo diferente para usted. Puede que Él tenga algo que usted nunca antes ha hecho en lo que estamos entrando. Si usted verdaderamente escucha su voz preguntando, Dios, ¿qué necesito aprender durante esta temporada? ¿A qué quieres que me lance? Si usted simplemente implementa eso, sea lo que sea, queremos estar a su lado y ayudarle a descifrarlo. Al seguir a Jesús, esta pasión en nuestra vida que podemos oírlo y podemos juntos poner en práctica lo que es y tomar ese tiempo, ese último paso de obedecerlo a implementar ese cambio en nuestras vidas. Sepa que creo que la parte difícil de cómo los aprendices entendemos es que habrá momentos duros y que Dios estremece las cosas en nuestra vida y quizás eso sea parte de esa corrección que necesitamos aceptar, que sabemos que al final, como quiera, esto va a ser bueno para nosotros, para nuestro crecimiento, pero puede que no siempre se sienta agradable. Y lo último es que una vida que se deja enseñar es que los aprendices inspiran. En cambio, en el lugar de salir de nosotros al pensar como aprendices, es sabiendo que podemos aprender para el beneficio de otros al entender lo que es sabiduría, lo que es humildad y todas estas características que posee la persona que se deja enseñar, es que podemos impactar a otros para que hagan lo mismo. Santiago 3.18 dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Así que al usted poder hacer eso en su vida, sepa que usted está plantando semillas. Y cuando usted desarrolle esta vida de dejarse enseñar, de ser aprendiz, de ser una persona que escucha, ese es el ejemplo que usted puede dar a otros para que ellos se sientan como que, wow, yo quiero ser así. Quiero inspirar a otros. Proverbios 19.20 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Creo que eso es algo que todos nosotros necesitamos, deseamos en nuestra vida. Muchas veces cuando usted necesita tomar una decisión importante en su vida, cuando enfrentamos lo desconocido, siempre oímos a la gente decir, ore por mí para que Dios me dé sabiduría. Bueno, ¿sabe qué? No solamente puede orar por ello, también puede adquirirla. Puede pedirle a Dios sabiduría. Y así que quiero dejarle con este último pensamiento, todo se resume aquí. Aquí le dejo con un poco de sabiduría en esta oración, y es que el hábito de una actitud que se deja enseñar produce una vida de constante sabiduría. Al usted decidirse a ser una persona que se deja enseñar, usted puede tener la consistencia de sabiduría. Quizás no es siempre estar orando en cuanto a recibir sabiduría, sino orar más específicamente sobre cómo ser más humilde. Quizás es aprender a crecer. Quizás es estar dispuesto a recibir la corrección de vez en cuando. Aprender a navegar en esos momentos en la vida que no son agradables, pero al final creceremos. Así que podemos aplicar la sabiduría en muchas áreas de nuestra vida, y realmente queremos esa actitud que se deja enseñar en esos aspectos. Vamos a concluir pidiendo a Dios que nos enseñe más de Él. Aprender a ser como discípulos, ser discípulos de Cristo. Para algunos de ustedes sé que lo mejor, a lo mejor no saben ni por dónde comenzar. Quizás piensan, esto se oye muy bonito, pero tengo suficientes cosas ahora mismo con las que tengo que lidiar. Y yo le aseguro que Dios conoce su dolor. Él conoce su lucha y su dificultad, pero Él quiere hablarle. Y si hay algo que usted puede hacer hoy es elegir la humildad, el saber y el decir, yo no lo sé todo, no estoy tratando de ser mejor que nadie, sino, Dios mío, quiero escucharte. Para algunos de ustedes, quizás no saben ni cómo se ve esto y cómo se escucha la voz de Dios. Quizás, si no tienes una relación con Jesús, puedes empezar hoy. Eso está disponible para ti hoy. Dios quiere tener esa relación contigo a través de Jesús. Puedes tener acceso total a la presencia de Dios porque Él quiere que tú crezcas en esta temporada y quiere que florezcas donde estás plantado. Y que no solamente que estés en la casa, sino cómo podemos vivir aquí y navegar en esto. Para nosotros es difícil quizás estar separados de la familia. Ahí es cuando necesitamos escuchar la voz de Dios. Así que si usted no sabe ni dónde comenzar, simplemente le doy la oportunidad para que ore conmigo y deje que mis palabras sean sus palabras en relación con Jesús. Vamos a orar juntos. Jesús, muchas gracias. Eres todo. Dios mío, gracias porque me conoces y a través de Jesús te puedo conocer. Jesús, yo admito que no entiendo todo esto, que he tratado de vivir la vida de mi cuenta a mi manera y me he comportado de manera que me separan del Dios Padre y que mis pecados me separan de todo de ti. Pero Jesús, yo reconozco que moriste por mí, que tomaste mis pecados sobre ti y tomaste los pecados del mundo y moriste por nosotros para que yo pueda tener la victoria sobre la muerte. Y cuando te levantaste de la tumba, me diste vida nueva. Así que Jesús, yo te recibo hoy, reconozco que eres mi salvador y que eres mi Señor. Que me puedes dar todo para la vida y para la piedad y que tengo acceso total a la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.